Buenas noches para todos, distinguida concurrencia, hemos venido a rendir pletestía a la figura más grande del criobismo peruano. Augusto Asco de Villanueva, con el permiso de todos ustedes, vamos a seguir honrando la figura señera que es Augusto Asco. Y ahora bien, para quien quiere escuchar, Augusto Asco de Villanueva, maestro, maestro de maestros, Augusto Asco, de una u otra manera, nos atañe a todos las décimas que voy a decirle. Quizá lo estén muy de acuerdo al momento, pero sí van llenas de cariño a usted Augusto. Por favor, con dos minutos de silencio me conformo. Ante ayer, frente a un espejo que en ocasiones me miro, con un profundo suspiro me dije, Juan, ya estás viejo. Pensé que fuera el reflejo de mi noche de jarana, o tal vez la mala gana que en otro tiempo viví. Pero igual, viejo me vi, sí, viejo y peinando canos. Y pensando lentamente, me remonté hacia el pasado, viendo que nada ha quedado de aquellos y mis años veinte. Y suspiré nuevamente, levantando la cabeza, añorando con tristeza mi lejana juventud, mi fuerza, mi plenitud, mis veinte años de grandeza. ¡Ah, pero si todo aquello por el tiempo se perdió, el tiempo también me dio otros atributos bellos! La mesura es uno de ellos, el buen trato, el buen tino, pues aquellos desatinos de mi vida disipada fueron quedando en la nada a lo largo del camino. Hoy son menos mis aprietos, mis hijos ya son mayores, y el amor de mis amores son mi mujer y mis nietos. Hoy gozo del gran respeto que me gané respetando, y así pues, la voy pasando como cigarra y hormiga hasta que buen Dios me diga, ¡Sambo, te estoy esperando! ¡Dámonos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.